Así es, muchas gracias compañero Jorge Bonilla, continuamos aquí en el barrio Perpetuo Socorro, donde hace unas horas se registró un pavoroso incendio estructural. Vamos a llevar a ustedes impresiones por parte de las personas. Muy buenos días. Usted es el propietario del negocio de refrigeración. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó, caballero? Pues estábamos nosotros orando en la mañana cuando miramos, porque después de tres minutos un muchacho vino corriendo y nos dijo que estaba incendiándose aquí al par. Pues yo fui a ver y eran las motos que estaban agarrando fuego, pero no sé las consecuencias que pasó, qué es lo que hizo el incendio. ¿El propietario de este negocio de motocicletas no está en el lugar y no saben de su paradero? Pues no sé, ahí estaba él, no sé si está por ahí, pero él estaba por ahí, no sé si qué se hizo, no lo sé. ¿Usted tiene daños materiales en su negocio? Claro que sí, mire, aquí está una lavadora, hay varias cosas adentro, están quemadas. Pero gracias a Dios, porque estamos bien y seguir adelante. Bueno, compañeros, vamos a mostrarle a ustedes, vamos a ingresar aquí a la cuartería donde saquemos, porque esta es una cuartería de nueve habitaciones. Cuatro de ellas, que son las que están en la calle principal, sirven como negocio, y las demás sirven como viviendas de personas, pues que en este momento, desgraciadamente, han perdido todo aquí en el lugar. Como pueden observar ustedes, este es el taller de motocicletas. Mi compañero José Hernández les muestra a ustedes, más en la transmisión anterior, nos decía un caballero que él acababa de ingresar su motocicleta a una revisión, y lastimosamente la perdió, quedó completamente calcinada. Miren, ustedes pueden observar, ahí solo han quedado los hierros de las motocicletas que en este taller se estaban revisando. Posteriormente, aquí al interior, ya estamos de la cuartería, donde estaban siendo habitadas por varias familias. Han perdido todo, compañeros. Aquí se ven camas, aquí se ven televisores, también se ve su ropa amontonada y completamente quemada. Ellos lograron sacar ciertas cosas, como lavadoras y también refrigeradoras, pero con las aguas que los elementos del Cuerpo de Bomberos utilizaron, pues de igual forma se dañaron. Sí cabe mencionar, compañeros, y quiero decirlo, una enorme labor la que realizaron los elementos del Cuerpo de Bomberos. Esto pudo haber sido mucho peor, pero gracias a la intervención por parte de ellos, pues esto no llegó a expandirse en el lugar. Tengo la versión de la abuela de una menor, que era la que estaba en el primer cuarto. Madre, usted se dio cuenta de las llamas y de manera inmediata sacó a su niña y la llevó a la parte de afuera. Se quemó, usted se quemó, sufrió quemaduras. Sí, sí, yo sí, en el brazo y en la espalda. Su nietecita, gracias a Dios, salió a Ilesa. Ella no tiene ni un rascuño. ¿Qué fue lo que sintió en ese momento cuando usted vio las llamas? Ah, no, yo solo vine a sacarla a ella y salí, y le vine a decir a los vecinos que se saliera, que estaba encendiándose la cuartería. Los otros vecinos estaban encerrados y no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Y usted, con su niña en brazos, le vino a avisar. Así es, sí, yo le vine a avisar. Bueno, vamos a llevar también por aquí. Madre, ¿lo han perdido todo? Sí, todo lo perdió. ¿Hace cuánto ustedes viven acá? Un año. ¿No salvaron nada? No. ¿Cuántas personas vivían en este cuarto? Un informe especial. Bueno, lamentable compañeros, ustedes ya observan las imágenes, terrible, perdieron todas sus pertenencias, sin embargo, ellos agradecen a Dios, pues que nadie salió con heridas de consideración, solo unas leves quemaduras en brazos y pues en las pernas, en el momento en que las personas trataron de salvar parte de sus cosas. Esto es lo que nosotros le podemos informar, un incendio estructural de grandes proporciones que afortunadamente no dejó personas fallecidas y que gracias al benemérito cuerpo de bomberos esto no se expandió hacia otros sectores. Las personas aquí también mencionaban que querían... Este es un informe especial. Corriendo ahí en la cercanía del Perpetuo Socorro Francis, la oportuna acción de los bomberos, porque esa zona es bien comercial y si usted se fija, el tendido eléctrico está con numerosas conexiones. Jorge, y algo muy importante también, un llamado a la población para que cuando ocurran este tipo de hechos, tomen las medidas de precaución y permitan que sean los bomberos quienes hagan su labor, porque muchas veces nosotros en la desesperación queremos nosotros ir a bajar los brakes de la casa, ayudar con el cableado, pero realmente el tema de electricidad es bien delicado y tiene que ser el cuerpo de bomberos quien lo haga. Vamos a continuar hablando lastimosamente de este tema de incendios y es que, ¿cuáles fueron las principales?